Enterrabor Enterrabor te suplico que por mi bien Cantes mucho al recibir los despojos de la que fue Mis amores y en el lugar que reposa En vez de lucidas flores Siembra una mata de abropos para no olvidar quién era Luego en lugar de rezarle por su descanso un retiel Ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien Y en el marmo de su tumba De eterna recordación Pondremos esta inscripción Que es la copia de una rumba No la llore que no No la llore que fue la gran bandolera Enterrabor no la llore No la llore ma No la llore Ni la sienta ma Que fue la gran bandolera Enterrabor no la llore No la llore No la llore No la llore Que fue la gran bandolera Enterrabor no la llore No la llore ma ¿Por qué? Su lengua la ma Si es verdad A esa conversadora Enterrabor no la llore No la llore No la llore Carmel 983 Que fue la gran bandolera Enterrabor no la llore No la llore ma Que en el infierno esta Que verba Es la gran bandolera Enterrabor no la llore No la llore No la llore Que no No la llore Que fue la gran bandolera Enterrabor no la llore ¡Dime! ¡Dime! No la llore, no la llore, que no, no la llore, que pueda ir a un bandolero enterrador, no la llore.